Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Dilla. Hoy vamos a hacer rollitos semi integrales con queso. Una receta muy sencilla, de fácil elaboración, con pocos ingredientes y lo mejor es que está deliciosa. Es ideal para compañera en el desayuno o para la merienda. Así que sin más que decir, vamos a dar comienzo. Añadiremos una pizca de sal en la harina. El azúcar. Y el polvo de hornear. Con la ayuda de una espátula, vamos a remover muy bien hasta que se integren por completo todos los ingredientes secos. Añadiremos un huevo. Y la margarina. Continuamos removiendo con la espátula, intentando que se integre lo mejor posible en nuestra masa. A continuación, iremos añadiendo de a poco la leche. No olviden añadir los ingredientes líquidos en pequeñas dosis. De esta manera, no nos pasaremos y la masa siempre nos quedará perfecta. Cuando ya no nos sea posible continuar el amasado con la espátula, procederemos a continuar el amasado con las manos. La masa para la elaboración de los rollitos con queso no requiere de mucho amasado, a diferencia de otras masas. Terminaremos de integrar nuestra masa en una superficie limpia. Amasaremos alrededor de 5 minutos, hasta que la masa esté completamente integrada. Luego, ya podemos proceder a armar las bolitas para nuestros rollitos con queso. Como suele ser habitual en mí, yo suelo pesar todas las bolitas para que de esta manera, todas tengan el mismo tamaño y pesen lo mismo. Cuando terminemos de armar nuestras bolitas para hacer nuestros rollitos con queso, lo siguiente que vamos a hacer es batir la clara de un huevo. Vamos a batir la clara del huevo hasta obtener el punto nieve, es decir, de esta manera, así. Vamos a mezclar la clara que acabamos de batir con el queso. En esta ocasión yo he utilizado queso mozzarella, pero cualquier queso tierno que tú tengas te puede servir para la elaboración de esta receta. Cuando la clara y el queso estén completamente integrados, ya podemos proceder a armar nuestros rollitos con queso. Espolvoreamos la harina en una superficie limpia y a continuación vamos a estirar la masa con la ayuda de un rodillo. Estiraremos la masa, pero no la dejaremos extremadamente fina para que no se nos rompa y luego se nos salga el queso en el horno. Pondremos el queso en el centro de la masa, teniendo en cuenta de no excederse. Doblamos el borde hacia la parte de adentro, eso sí, sin dejar de presionar con la yema de los dedos. Seguidamente mojamos con leche y hacemos el siguiente pliegue, sin dejar de presionar, para asegurarnos de sellar bien los bordes. Para que no le haya quedado claro, repetiremos una vez más. Estiramos la masa con la ayuda de un rodillo. Colocamos el queso en el centro, eso sí, sin excederse. Doblamos hacia la parte de adentro y presionamos con la yema de los dedos. Mojamos con leche y hacemos el siguiente doblez, sin dejar de presionar. Y ya está. Vamos a batir la yema de un huevo, la cual utilizaremos para untar nuestros rollitos con queso. Con la ayuda de una brocha, vamos a untar con la yema que acabamos de batir, a nuestros rollitos con queso. Esto lo que va a hacer, es darle un color brillante y muy bonito cuando vayan a salir del horno. Y por último, colocaremos un poco de queso sobre nuestros rollitos. Lo siguiente que haremos, será llevar al horno nuestros rollitos con queso, cocción arriba y abajo, a una temperatura de 180 grados. En mi caso tardaron en hacerse 13 minutos, pero esto puede variar según cada tipo de horno. Y este ha sido el resultado, unos rollitos de queso con una pinta estupenda. Como has podido observar, no se requiere de muchos ingredientes, ni mucho tiempo a la hora de su elaboración. Y el resultado es espectacular. Después de probarlos, tengo que decirte que están realmente deliciosos. Te invito a que lo hagas y que luego me comentes qué te pareció. Si te ha gustado el video, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Comparte el video con tus amistades y en tus redes sociales, para que de esta manera me ayudes a crecer y que mis recetas se den a conocer. Si has llegado hasta el final del video, muchas gracias por tu tiempo. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.